muy bien amigos aquí pues yo sigo para compartirles este vídeo para continuar compartiéndoles me acerco a otra oa otro lote de ganado que había el potrero 1 y el siguiente potrero entonces ahorita me dirijo a ver este otros ejemplares de la raza sardo negro que están en esta finca amigos y aquí voy pues compartiéndoles para que ustedes disfruten y vean la chulada de ganado que en este rancho y aquí seguimos amigos y va también mi tío que siempre me acompañan en la grabación de vídeos ahí saludando a todos los amigos suscriptores seguidores de este canal y aquí andamos ahora no trajimos caballo ahora nos tocó a pie por el por por el tiempo ahora era un poco tarde pero aquí seguimos compartiéndolos muy bien amigos aquí continuamos compartiéndoles esta chulada de ejemplar sardo negro una chulada de ejemplares sardo negro para que ustedes vean estamos en el potrero número 2 compartiéndoles el papá de este de esta chulada de ejemplares que andan aquí amigos ejemplares sardo negro les voy a enfocar dos chivitos que nosotros nosotros hemos nosotros hemos hemos les he mostrado y hay dos ejemplares también que se pueden poner se van a poner a la venta también aquí amigos lo único que pues aquí andamos y anda una vaca que es algo brava y y es no podemos acercarnos mucho amigos pero aquí estamos compartiéndoles para que ustedes disfruten estaba corriendo uno con una chulada son unos muñequitos nosotros decimos aquí en el departamento del peten verá referirnos a ganado más chula de ganado pues como les decía es un una chulada de ejemplar amigos y ustedes pueden ver la mansedumbre aquí se mira el trabajo que se ha realizado en esta chulada de ejemplares verdad de la raza sardo negro esta es la mamá de ejemplar verdad y tenemos la mamá también para que ustedes vean amigos una vaca también de la raza sardo negro es una chulada de de chivo cumple con todas las características de para un toro ahora como pueden ver este vemos aquí lo que es esta parte queda muy buenas características también la parte de atrás amigos y también tiene prepucio corto todas las características que se tienen que uno tiene que ver para buscar un un regero para su finca ahora amigos entonces ahí les estamos compartiendo para que ustedes vean la calidad de ejemplar que tenemos necesito necesito y 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 muy bien amigos ahora les vamos a compartir el papá de este chivo para que ustedes vean la calidad verdad y de donde viene que genética bien entonces le vamos a continuar compartiendo para que ustedes vean el papá de este ejemplar que nosotros estamos compartiéndoles y lo estábamos poniendo a la venta en esta ocasión pero amigos entonces este vamos a continuar vamos a mostrarles y enfocarles lo que es el el ejemplar o el papá de este ejemplar que les estoy compartiendo muy bien amigos aquí continuamos compartiéndoles este es el papá del ejemplar que nosotros estamos de que yo les mostré al inicio del vídeo ahora hablar de la raza sardo negro vean que chula chula aquí se los estamos compartiendo este es el papá del ganado que se está manejando en esta finca aquí andamos pues en una tardecita fresca disfrutando y compartiendo vean que chula de ejemplar la jiva y todas las características de lo que el ganado sardo negro presenta verdad como les dije anterior ganado doble propósito y este es uno de los sementales de los ejemplares del rancho este viene de rancho mexicano se compró en méxico amigos y es una chulada ejemplar sardo negro es el papá del del ejemplar que yo les he compartido al inicio del vídeo para los amantes del ganado doble propósito del ganado sardo negro este es el papá entonces vean que chulada de ejemplar ahí está la característica de su frente las orejas y el color que lo caracteriza como el ganado sardo negro ya andan las demás vacas que andan en este rancho amigos en esta finca que nos invitaron y yo les sigo mostrando el hijo de este de este ejemplar que les mostré es la mamá del del chivo que tenemos aquí en pantalla que ustedes están disfrutando y mirando ahí en su casita amigos en los diferentes países que ven los vídeos verdad y de antemano se les agradece a todos los suscriptores por estar pendientes de mis vídeos y que disfruten verdad la vida del campo y sobre todo a nosotros que nos gusta esto de la ganadería vean que chulada nos vino a saludar ya se está en el proceso de amance ya le pusieron su gamarrita y aquí andamos a potrero libre grabando y compartiendo los amigos chulada de ejemplar sardo negro entonces amigos les sigo enfocando aquí para esta área son las ya es tarde casi nos está entrando la noche pero seguimos trabajando y compartiéndoles llevándoles el contenido a cada uno de ustedes verdad en los diferentes países que ven los vídeos y que gracias a ustedes por ese apoyo hacia mi canal por estar pendiente de cada vídeo por estar compartiendo mis vídeos y por estarse suscribiendo el canal sigue creciendo y siempre andamos en las actividades ganaderas y agrícolas del petén entonces seguimos compartiéndoles para los amantes del sardo negro un ejemplar manso una chulada de ejemplar ¿cómo se llama este? este todavía no le han puesto nombre pero es una chulada de ejemplar este todavía no le han puesto nombre pero es una chulada de ejemplar un saludo